No dejabas de mirar, te estabas sola Completamente bella, sensual Algo me arrastró hacia ti como una ola Y fui y te dije hola, ¿qué tal? Esa noche entre tus brazos caí en la trampa Cazaste al aprendiz de seductor Y me diste de comer sobre tu palma Haciéndome tu humilde servidor Amiga, hay que ver cómo es el amor Que vuelve a quien lo toma, gavilano Paloma, pobre tonto, ingenuo charlatán Que fui paloma por querer ser gavilano Amiga, hay que ver cómo es el amor Que vuelve a quien lo toma, gavilano Yo bajé la cremallera con tu vestido Y tú no me dejaste hablar Solamente suspirabas, te necesito Abrázame más fuerte, más Al mirarte me sentí desengañado Solo medio frío y calor Lentamente te solté entre mis brazos Y dije, estate quieta, por favor Amiga, hay que ver cómo es el amor Que vuelve a quien lo toma, gavilano Paloma, pobre tonto, ingenuo charlatán Que fui paloma, por querer ser gavilano Que fui paloma por querer ser gavilano Amiga, hay que ver cómo es el amor Que vuelve a quien lo toma, gavilano Paloma, pobre tonto, ingenuo charlatán Que fui paloma por querer ser gavilano Que fui paloma por querer ser gavilano Amiga, hay que ver cómo es el amor Que vuelve a quien lo toma, gavilano Que vuelve a quien lo toma, gavilano Que vuelve a quien lo toma, gavilano